Cristina, ¿qué dices? ¿Todo bien? Acá, bien contenta de encontrarlos Se pasó por suerte rápido la semana Y me parecía irremontable ¿Te puedo hacer una pregunta? Cuarta Pero si me contestás con la verdad solamente Ponete una mano en el corazón, por favor ¿Qué pase te gusta más? Es obvio eso, Johnny No, pará ¿El de Nelson o el nuestro? Qué jodido que es ¿Qué duda hay? Claro, no hay duda Ah, tenés dudas Ya que tenga dudas, me molesta No, porque es que vos me estás pidiendo Comparar entre las cosas incomparables Respuesta larga ¿Por qué incomparables? Porque son dos momentos diferentes Que valen por sí mismos ¿Pero qué te genera más plenitud en la vida? Que no hay un mejor o un peor Los quiero a los dos Vos sabés que yo soy muy celosa, ¿no? No, no, no Estás eligiendo a Nelson sin decirlo Sin embargo, Nelson nos dijo que el pase era re peorro con vos Bueno No me fijarías No, pero para mí son dos cosas incomparables Yo como Cristina No pegué onda Es que es como que me digan Dos hermanos me digan ¿A cuál querés más? Y los quiero a los dos Pero Nelson dice Cristina no me cierra a mí Cristina no habla Nelson no habla bien de vos No, no Pero alguna preferencia tenés que tener No, los quiero diferente Y por igual a la misma vez Claro, porque es como los hermanos Se los quiere a todos Pero diferente Yo te prefiero a vos antes que a Longobardi Lo digo así Pero eso, bueno Contundente Es obvio ¿Por qué es obvio? ¿Cómo es obvio? Porque sí Porque yo soy más amorosa Pero Longobardi es un fenómeno No es tan fácil la decisión Bueno Porque tengo mucha autoestima Longobardi es un tipo fachero Lindo Cariñoso Pero ponere bien Iván Y te dice El año que viene tenés que elegir uno de los dos pases No podés hacer los dos ¿Cuál haces? Es obvio que nosotros No, no pueden ¿Por qué tiene que ser así? Ya está, te conquistamos Cris Dale Yo no quiero ¿A dónde vas a estar mejor? Nosotros también te queremos Pero tenés que tomar partido en la vida Hay que elegir Ya lo dijo Cristina No, en este caso Se puede tener las dos cosas No se puede tener las dos cosas Sí No podés quedar bien con todos Eso corresponde para una pareja Pero no para nosotros Te voy a decir algo fuerte Todo o nada Estás practicando para ser candidata el año que viene No Ya sos política Estás contestando como política ¿Querés ser candidata? ¿Cuál es la influencia del ministro? Cero ¿Te gustaría ser presidenta? Cero Cualquier cosa Nada Cristina desmiente que será candidata el año que viene Atención Portales ¿Nunca pensaste meterte en política? Cero Y mirá que me lo propusieron un montón de veces ¿Cuándo fue la última? Dale, dale Dale, dale No en esta última elección En la de medio término En la anterior ¿Qué partido? No, no voy a decir porque Frente izquierda Cuidado, cuidado 2021 En esa sí Unión por la patria ¿Quiénes fueron los candidatos en 2021? Para nosotros Ah, sí Cuando ganó el PRO de las elecciones Que se comieron la curva después de eso Estaba Santini en la provincia Amarillo o Violeta No, no voy a decir porque El pueblo obrero no creo que cayó ¿Qué sale de Amarillo y Violeta? Te digo A la papa Verde ¿Un verde? Verde ¿Azul? A ver, mezclemos amarillo ¿Amarillo y Violeta no es azul? ¿Azul? Creo que sí No, amarillo y verde Es un verde Un verde amarronado Un verde No, no, no Lo llamaste Estoy desde la mañana como un boludo Queriendo usar el chat GPT y no juego No, no, no Para mí es un verde No uses el chat GPT Un verde amarronado ¿Qué combinación de colores sale de la mezcla de amarillo y Violeta? No, chat GPT no, es peligro Chicos, pero nunca pintaron en actividades prácticas del colegio Cuando mezclas amarillo y Violeta Obtienes un tono de marrón Esto se debe a que el amarillo y la violeta Son colores complementarios en la rueda de color Bueno, me aburrí Ya está, era re Pero era más fácil Este habla como trueno también Era más fácil De azul ¿Quién es el periodista más importante de la Argentina? Sí No, no, no Saca, saca No, no, saca Cortale el micrófono ¿Quién es el periodista? Cortale el micrófono El periodista más importante de la Argentina Cortale el micrófono Camila Camila Cortale Escucha Escucha Cortale el micrófono La importancia de un periodista puede ser subjetiva Y depender del contexto No me metas en ti Más ambiguo Más Jorge Lanata Bien Conocido por su programa Periodismo para todos Y Lanata sin filtro Su estilo incisivo Y sus investigaciones Han tenido un gran impacto En la opinión Jorge Lanata ¿Y mujer quién sale? Otros periodistas influyentes Incluyen a Magdalena Ruiz Guiñazú Y Marcelo Longobardi Hay algún aspecto específico que te interese sobre ellos Está bien, eh Lanata Magdalena Y Longobardi Atención Marcelo Está 10 años atrasado No, ya En la última parte no ¿Qué decís, boludo? ¿Ahora? Preguntale a periodista mujer ¿Te gustó? Ah, mirá cómo le gustó En actividad ¿Quién es la periodista mujer más importante, más influyente de la Argentina Que esté activa y que trabaje? Ladies and gentlemen No me hagas reír Una de las periodistas mujeres más importantes y activas en Argentina Es María O'Donnell Es conocida por su trabajo en radio, televisión y como columnista Conduce programas en la Radio Urbana Play Y también ha participado en debates políticos y programas de análisis en televisión Le quedó Su influencia y presencia en medios de comunicación La destacan en el panorama periodístico Además de María O'Donnell Que otras periodistas importantes y reconocidas hay en la Argentina Una IA Kircha Trajiste Esto es brillante Además de María O'Donnell Otras periodistas importantes y reconocidas en Argentina Incluyen a Uno Cristina Pérez ¡Vamos! ¡Hale, campeón! ¡Hale, campeón! No, es una pregunta Menos mal Mónica Gutiérrez Conocida por su trabajo en el setembre Y por su larga trayectoria en periodismo Tres Debora Plager ¡Bien! ¡Toda rara! De noticias y actualidad en televisión Estás primera Cuatro Romina Manguel ¿Manguel? Que tiene experiencia en radio y televisión Y es conocida por sus entrevistas y análisis políticos Estas periodistas tienen una fuerte... Bueno, te puso número uno Número uno Después de María O'Donnell Pero estás uno Está muy bien ¿No querés preguntarle qué opina de Pan y Circo en Radio Río? No, no, no Basta usar el chat No, basta, puede terminar mal Peligroso, es peligroso No, pero aparte yo no confío No confío en cómo elabora e incorpora datos Porque tiene criterios de evaluación raro Confiamos 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 Si María O'Donnell está por encima tuyo Según la... No, no, no Escuchá, Cris Que esto es muy polémico ¿Quién es Jonathan Biale? No, no No, ese ya lo escuché Ya salió esto ¿Quién es Jonathan Biale? El público se renueva, Jory Jonathan Biale es un periodista argentino Conocido por su trabajo en televisión y radio Trabaja en La Nación Más y en Radio Rivadavia Claro, porque los modelos de lenguaje predictivo como ChatGPT No usan información en tiempo real de internet ¿Hasta qué año? Preguntale, para parar Preguntale la aposta ¿Cuánto va a estar el dólar a fin de año? Vamos a ver Te va a contestar que no hace análisis No, acordate que es kirchnerista ¿A cuánto va a estar el dólar en la República Argentina a fin de año? El dólar oficial Yo a que vos compraría Jonathan Biale es conocido No quiere hablar Recalculando El dólar, el dólar Ay, ay, ay ¿A cuánto va a estar el dólar oficial en la República Argentina en diciembre de 2020? No es peligro No es peligro Vete a la No puedo predecir con certeza el valor exacto del dólar oficial en diciembre de 2024 Pero Ya que depende de muchos factores económicos y políticos Y ese país es un despelote Para obtener una estimación más actualizada y precisa Es mejor consultar fuentes económicas Pero por las dudas, seguí comprando No sirve para nada Compren Claro, claro No guardes pesos Pero por las dudas, sigue encanutando Encanuta No pesos Qué locura Qué locura Está Maridona en línea, te quiere saludar Te quiere dar unos consejos para hacer buen periodismo Y cómo ser valorada No, hombre Esa Maridona ¿De qué unidad básica sacaste ese celular? Dale, dejate de joder Le preguntaste a la Flecky Chat, ¿no? A la Flecky Chat, sí Pero se le complica cuando es subjetivo, te das cuenta Cuando hay datos, datos No, claro Pero vos decís, ¿cuál es el mejor? Y qué sé yo Pregúntale quién es más importante, River o Boca Oh Está atrás, está dispuesto Pregunta Esto te va a decir que es información subjetiva Para, si llega a contestar Boca Hice una mierda Ahí te das cuenta ¿Quién es más importante en la Argentina como club deportivo? River o Boca A ver, se está jugando mucho acá, ¿no? Yo no también, Ale La importancia de River Plate y Boca Juniors en Argentina es subjetiva y suele dividir a los fanáticos Ah, te das cuenta, yo se la juego Ambos clubes son inmensamente populares y exitosos Sin embargo Sin embargo La rivalidad entre ellos, conocida como el superclásico, es una de las más intensas en el mundo Ah, me está chamuyada No, porque no te puede Para, para, pregúntale cuál, qué pase de radio es mejor Ahí está, muestra El de Johnny Viale con Cristina Pérez o el de Nelson Castro ¿Cuál pase de radio Rivadavia es más exitoso? El de Jonathan Viale con Cristina Pérez o el de Nelson Castro con Cristina Pérez Eso es muy subjetivo Cuidado con lo que contestas No, va a decir que es subjetivo ¡Atención! Recalculando Ahora tira el de la nata con Longobardi ¡Atención! Se colgó Se colgó Se colgó tan loco En decir que Mario O'Donnell le hará mejor Inteligencia artificial nefasta Pero le estás hablando a una máquina No importa Sí, le habla a la máquina A ver, para, vamos a hacer la última ¿Qué se creen? Es mejor Cristina Pérez Preguntale quién es el mejor presidente Sí No, para, vamos a hacer esto Mejor presidente de Argentina Se ve que no anda bien el Wi-Fi O está colgado esto Qué raro Se ve el Wi-Fi Se ve el Wi-Fi Se ve el Wi-Fi Conectando Está Saboya escuchando Yo se lo pregunté Un beso a Saboya No, no se puede conectar Preguntale quién es el mejor presidente Después de mí ¿Quién es Daniel Avellaneda? ¿A qué se dedica? ¿Y qué tipo de periodismo hace? No, no sabe ni quién soy Luna de Avellaneda hace una película Recalculando Es un periodista deportivo argentino Conocido por su trabajo en medios de comunicación Escritos y televisivos Trabaja principalmente en la cobertura de fútbol Bien Y es conocido por su análisis y comentarios Sobre la actualidad deportiva en Argentina Ha trabajado en medios como Clarín Bien Y también ha sido parte de programas de televisión Dedicados al deporte Muy bien Y la radio Me voy amigando con la Kirchner Me parece que sí hasta el año pasado No, sí, claro Es hasta el año pasado No está conectado a internet esto en teoría ¿Cómo llegaste a este programa, Daniel? ¿Cómo llegaste? Acá, Panicil Por Mika Por Mika Y mi mujer Mirá vos Sí Mika le recomendó a Johnny Claro, por Lieberman en realidad Pero ¿cómo? ¿Por qué Mika sabía que vos? Porque Mika fue productora de Lieberman Claro Trabajamos en Radio 1 Ah, no sabía 101.3 Y me dijo Pará, vos O sea, tú eres productora Me muero, me muero El tema es así El año pasado estaba Farinela Acá ¿Te acordás de Farinela? El grandote Sí, hasta enero estuve Y se fue a River Son buenos, grandote Ahora se fue Se fue a River, Leo ¿Ya se podía decir? Lo extrañamos Bueno, no sé Sí, sí, está ahí Están River Lo extrañamos mucho Era medio gorila Farinela Entonces yo digo Necesito un periodista deportivo Medio gorila Pero lo que no sabía Es que iba a aparecer Avellaneda Entonces Mika me dijo Tengo el nombre Dani Avellaneda Claro Y Johnny me llamó Y dije, bueno, claro Yo aparte lo admiro a Johnny Claro, es mutuo Es mutuo, es mutuo Para mí son los mejores periodistas del país Ah, gracias Y laburé con él Dije, bueno, sí, claro Te escucho Nos juntamos Y acá estamos Y acá estamos Y ahora es El ultra Daniel Daniel, el terrible Chao Hasta mañana